El accidente se registró a las 8 y media de la mañana de este miércoles en la calle Sexta Yaldama. La víctima es Eva Calderón, de 67 años de edad, y los testigos dicen que recibió un fuerte golpe en la cabeza. El culpable fue el chofer del camión marcado con el número 248 de la ruta Centro Juárez-UABC, a quien los oficiales de tránsito leyeron sus derechos quedando en calidad de detenido y su unidad fue llevada a los patios de la comandancia, siendo tornado al juez calificador. La víctima fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y llevada de emergencia al hospital. El reporte de tránsito establece que el chofer del microbus no cedió el paso al peatón al dar vuelta a la derecha. Eva caminaba de oriente a poniente dentro de la zona de seguridad. Debido al impacto cayó al suelo, ocasionando los daños y lesiones. Está que le duele mucho la cadera y todo lo son. Ahorita íbamos aquí a la derecha donde arreglan los papeles de los lotes. ¿Fue imprudencia el chofer? Sí. Francisco La Chica, estar informado en síntesis.